A ver si se acuerdan Corpus Christi, Mando López, Te Quiero Puro Far West Y con esta, cada vez que estrenábamos una de estas En el Far West, en medianoche iba desapareciendo Con todo, y mi Perkins, el DJ que me quitaron ¡Ehh, hombre! ¿Por qué poquitos se vendieron? Agarré mi equipo a hacer Win Vega ¡Ahí nos vemos! ¡Para el Far West! ¡Mocos! Cuidado, no se pongan contra Sansón porque Suele suceder El triste, Rolonol, Jack and George Mira, la gente joven, esto es a lo que le apuesto siempre ¿Cuándo te acabas, Tejano? Un saludo para mi racita joven que está viviendo esta nueva experiencia Y tú te rías De lo que yo Porque sentía Me despedía Saludos, Escobedo, Nuevo León Yo a ti te adoro La raza de García, Nuevo León Yo a ti te adoro Me desespero Para estar contigo Ya está, solo para Paco y para María Ester Y te sonrías Y te sonrías Y te sonrías De mi pasión Bueno La raza de Cadereyta Ya está, güero Para todos los ojiverdes de Cadereyta Alcanzaron algo por acá de ¿Cómo se llama? Por acá por este lado De la ciudad naranjera Allende y todo eso De ahí de Otongo, Ojiverde Alcanzaron algo De algún francés Saludos para Norma Ester Que está cumpliendo años La felicidad para Norma Ester Y mi compadre Paco Ahorita les pongo una rola Ya tengo una ahí Eso Te retirabas Para no agarrarte Me destruías Toda mi vida Sin atacarte Yo a ti te adoro Me desespero Yo a ti te adoro Me desespero Para estar contigo Tú me veías Y te sonríabas Tú me veías Y te sonrías De mi pasión Bueno Ya salió el primero De los mochos Y otra A ver si se acuerdan De este otra Rapidito Para todos los que bailan De vueltecita Recordando el Far West Los Lord Riders Para todos los que les gusta bailar De vueltecitas Un saludo para todas las parejas Allá en la pista de baile En el área de general Yo si me caso De ser primero Con una viuda que tenga dinero Yo si me caso De ser primero Con una viuda que tenga dinero Carro en la puerta La obra que yo quiero Sirve cerveza Le dije al cantinero Carro en la puerta La obra que yo quiero Sirve cerveza Le dije al cantinero Ay porque el amor Es un gran negocio Si el mundo es suyo Se quebra el negocio Ay porque el amor Es un gran negocio Si el mundo es suyo Se quebra el negocio Ay no más Saludos para mi compadre Omar Garza También para Alma Encargado del arte y diseño Yo si me caso De ser primero Y de todo El que siempre me inspira Gracias Omar Carro en la puerta La obra que yo quiero Sirve cerveza Le dije al cantinero Carro en la puerta La obra que yo quiero Sirve cerveza Le dije al cantinero Ay porque el amor Es un gran negocio Si el mundo es suyo Se quebra el negocio Ay porque el amor Es un gran negocio Si el mundo es suyo Se quebra el negocio Ay, ay, ay Otro de los mochos Novatos Unos para bailar de vueltecitas Díganles como se baila Compadre Un saludo para los de la esquina Saludos para mi compadre Juan Mante Mayor Para las esposas Bienvenidos desde Suazo a Nuevo León Mario Juanito Yo si me caso Al ser el primero Con una vida Que tenga dinero Carro en la puerta La obra que yo quiero Sirve cerveza Le dije al cantinero Carro en la puerta La obra que yo quiero Sirve cerveza Le dije al cantinero De su larga El amor es un gran negocio Si al mundo es sucio Se quebra el negocio Ay porque el amor Es un gran negocio Si al mundo es sucio Se quebra el negocio Hoy nomás Y que se oiga la acordeónica Puro sabor Puro far west Hoy nomás Suéltate pelón Hoy nomás Saborcito mi reina Y gozala pelón Dice Sin redes sociales Sin publicidad Crecimos de boca a boca Y es que andaba Un tejanito Con unas canciones Y unas rolonas Como estas Sin redes sociales Gracias a nuestro público Te corría la voz Rápidamente Para tu falso amor Son gozas del ayer Que me atormentan hoy Que me atormentan hoy Dice Desde ya Te vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Puro gabanelli Puro tejano Yo solo fue Por casa de no Vente ya, ofrece tu amor No me haces más dolor Vente ya, me lo vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo Un saludo para mis dos rosas Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Un saludo para las dos rosas, mi esposa y mi hermana la mayor Que siempre están ahí en taquilla en todos los bailes ¿Listos para Marín? Nos vemos en Marín, raza Próximo sábado, día primero Usted puede llegar a las 10 de la noche Y está un llenazo impresionante Ahí en la plaza Los bailes más bonitos Tú eres el amor que soñé En mi sueño te vi a mi lado Volaron los dos como palomas Y apenas salieron del nido Amor grande como el ancho mar Amor puro que viene en mi corazón Me lo haré en un sueño que yo tuve Y hasta quería quedarme dormido Al despertar me encuentro aquí a mi lado Mis sueños se han hecho realidad Tu cuerpo junto al mío Lleno de tu calor Si estoy soñando No me despiertas por favor ¿Cómo dices? Me acuerdo cuando llegamos al Farway Me decían Una canción que empieza con una tosecita Pero más o menos como iba No sé, algo así como Ah, ah, ah Sí, Marquely Nadie las conocía Ni aquí ni allá Amor grande como el ancho mar Amor puro que viene en mi corazón Me lo haré en un sueño que yo tuve Y hasta quería quedarme dormido ¡Qué chido! Al despertar me encuentro aquí a mi lado ¡Ay, chiquita! Mis sueños se han hecho realidad Tu cuerpo junto al mío Lleno de tu calor Si estoy soñando No me despiertas por favor ¡Sóles! Marquely Desperados Puro San Antonio ¡Woo! ¡Está compadre! ¡Váme compadre! ¡Juan Orlando de La Fama! ¡Allá nos vemos! El 8 El 8 de abril En el suite de eventos Los mejores éxitos tejanos A cargo del sonido oficial De la música tejana De Mano Music Que desde el 91 Sigue y sigue sonando ¡Aquí!